bastante interesante y lo podemos relacionar porque nosotros sabemos que el principal caso de secuestro que pasó hace como una semana, el caso de secuestro de WhatsApp, que supuestamente por allá por la colonia Pití que están secuestrando a unos menores de edad, pues resultó ser una fake news, pero a través de redes sociales, a través de WhatsApp y se viralizó y se hizo un escándalo local, un escándalo estatal. Imagínense nada más las personas, las familias, amas de casa, los padres de familia que vivían con esta angustia de ¿será verdad o qué es lo que está pasando? Y es lo que leía. Fue el 27 de febrero y el jueves primero de marzo fue cuando cuando se desmiente ya oficialmente por parte de la fiscalía esta información, pero me da un gusto saludar que nos acompaña Cáserida López, la diputada de Morena y también por llamada nos acompaña el diputado de Movimiento Ciudadano Carlos León. Muchísimas gracias por estar acá. Vamos a hablar un poquito acerca de este tema que pues que está en boca de todos, pero qué podemos hacer al respecto y también obviamente cuál es su opinión diputada, ¿cómo está? Muy buenos días. Muy buenos días, mucho gusto en saludar a toda tu audiencia. Este es un tema relevante sobre todo. Permíteme, nada más, discúlpame. Diputado, muy buenos días, ¿cómo está? Carlos León. Adriana, buenos días, buenos días a todos. Iniciamos entonces como nos decía Célida López, ¿cuál es la opinión sobre este tema tan importante? Hola Carlos, buenos días compañero. Te hubieras venido aquí a tomarnos un cafecito. Aquí hubiéramos estado los tres debatiendo, pues. Muy bien. Buen días. Mira, este es un tema que sí creo que es importante primero puntualizar que más allá de los riesgos de lo que implica el uso de redes sociales, más allá de la adversidad en la que todos estamos inmersos en una sociedad que cada vez está utilizando más este derecho al acceso a la información y que también se está dando un mal uso de la información y un mal uso de la tecnología porque eso es justamente lo que son las fake news, las noticias falsas. Creo que más allá de esto, la ventaja, lo que gana la democracia, lo que gana la sociedad con esta libertad de tener acceso a las redes sociales es mucho más importante. Primero quiero puntualizar esto porque no vayamos a tratar de tratar de resolver un problema y terminemos limitando nuestra libertad y nuestro derecho ya ganado al acceso a la información y a la utilización de estas tecnologías. En un país autoritario como es México, con un sistema político represor como el que vivimos, en donde todavía se dan los intentos como ahí está la ley de seguridad interior que a todas luces es una violación a los derechos humanos. Creo que hay que tener mucho cuidado porque es una línea muy delgada en la que cuando hablamos ya de legislar o cuando hablamos de buscar alternativas para poder limitar el mal uso de las redes sociales, no vayamos a caer en una oportunidad para que algunos intenten limitar el derecho de la utilización de las redes sociales. Y hay que diferenciar completamente. El uso de WhatsApp es un uso mucho más privado. Es decir, tú tienes tu número telefónico, tienes acceso a la aplicación, cualquier ciudadano puede bajar en este momento a WhatsApp, empezar a subir información y empezarla a compartir. Creo que el reto es un reto grande porque por el otro lado tenemos Facebook, que es una empresa seria que ha dado muestras de la preocupación que tiene de crear un medio de comunicación digital, una red social segura. El cambio de los algoritmos, el reciente convenio que se firmó con el INE, te da muestras y ha hecho intentos reales de poder limitar lo más que se puedan las cuentas falsas. Y con esto también, pues lo que viene después, ¿no? Cuando alguien abre un perfil falso, lo que está haciendo es estar subiendo contenidos que no tienen una autoría y que no puedes tú dirigir y identificar quién está creando esta fake news. El Twitter es otra red completamente diferente. Es un problema mayúsculo porque ahí no solamente tienes la posibilidad de crear un perfil falso, sino que también está los llamados bots, robots que están ahí, que se están programando también con algoritmos para que de manera automática estén dando RTs, retuits. Y finalmente, pues yo creo que todos entendemos que Twitter y Facebook son dos canales de comunicación completamente diferentes. ¿Yo qué propongo? Revisemos a cabalidad la propuesta. Yo no tengo la propuesta de ningún diputado en mi escritorio. No se ha presentado ninguna iniciativa de ley formal. Es un tema que está en el ambiente, que se está manejando y que dices, algo tenemos que hacer. Bien, ese algo tenemos que hacer, obviamente involucra a las instituciones públicas encargadas de lograr la seguridad, la tranquilidad y la paz, porque me queda claro que el pánico social que se genera con algunas fake news es lo que nos está ahorita convocando a todos a decir algo tenemos que hacer. Sin embargo, hay que tener mucho cuidado, insisto, en cómo vamos a determinar cuando la autoridad tendría que estarle avisando, notificando, solicitando a la red social, en este caso Facebook o Twitter, que un perfil sea eliminado. Porque entonces estamos en un problema real, lo dije en un inicio, de estarnos dando un balazo en el pie y de estar atentando contra nuestra propia democracia y contra la libertad de expresión. Exactamente, como lo mencionas, es un tema que nosotros abordamos el día de ayer. La propuesta es esta, la propuesta de la diputada Flora Ayala es poder legalizar y penalizar las falsas alarmas, las fake news, por así decirlo, en redes sociales, en internet y el uso doloso de estas mismas. ¿Por qué? Que lleven a un fin que sea totalmente negativo. Por ejemplo, el fin totalmente doloso que nosotros hace unos días, hace la semana pasada, en WhatsApp nosotros descubríamos por esta persona que viraliza este audio hablando de secuestro, no hablando de este tema. Pero la propuesta de la diputada Flora Ayala es legalizar y penalizar esas falsas alarmas con un fin doloso. Pero ¿qué tanto vamos a poder penalizar esta información y que no llegue a la delgada línea, como lo menciona la diputada, de la libertad de expresión en redes sociales? ¿En qué momento ya no se declararía como libertad de expresión y en qué momento sería considerado como, por ejemplo, para penalizarlo? Carlos León, diputado, ¿qué opinas acerca de esto? Buenos días, yo no tengo la información de la ley tal cual la presentó, la va a presentar la diputada Ayala. Lo que sí veo es que es un tema riesgoso, peligroso, cortar la libertad a los ciudadanos cuando lo que tenemos que hacer es garantizarla. Y para no ser repetitivo con lo que la diputada se le ha venido señalando, insisto, la apuesta debe ser por una educación y una conciencia colectiva por parte de los ciudadanos y que sean ellos capaces de discernir la información que recibe, no solo a través de las redes, sino también de los noticieros, de los libros. Y vemos que el PRI es experto en tener las instituciones y manejarlas a su antojo. Aquí el miedo sería quién estaría determinando quién sí se la verdad o quién está mintiendo. Ha habido intentos por cortar las redes sociales que son las que ponen en jaque a los malos gobiernos y quién ha sido el PRI. Vemos la ley fallida, fallada en el 2015, que presentó esa propuesta que me parece pésima de regular las redes sociales. Un intento más en el 2017 para regular las redes en el proceso electoral que tampoco procedió, que tuve la oportunidad de ir ante el INE y presentar la denuncia que no pueden colectarlos. Facebook, las redes sociales es un desahogo, despresuriza el coraje y la impotencia que siente la gente ante la actitud del gobierno. Soy un diputado que está muy molesto, muy enojado, que no se discutan las cosas, que se pasen en fast track lo que realmente interesa importa a los ciudadanos y no puedo decir que no a una ley que aún no conozco, pero agradezco el espacio y que se abra la discusión, que la gente sepa qué es lo que están proponiendo los diputados, lo que sí quiero aprovechar. Es decir, que hay otros temas mucho más importantes en el tema de seguridad, económicos, en el alza de impuestos, servicios, que la gente también está esperando respuesta, que se le quiten los privilegios a la clase política y pues esta ley lo que vemos es que existe el riesgo de quitarle el privilegio y la libertad a los ciudadanos. Si no hubieran sido por las redes sociales no nos hubiéramos dado cuenta de los actos de corrupción, de la Casa Blanca, de la Ayotzinapa, del caso Videgaray y tantos casos que si no hubiera sido por esa libertad que tienen los ciudadanos, pues hubiera quedado en oscurito como ha pasado durante muchos años. Estoy a favor de discutirlo, estoy a favor de que se abra la discusión, es un tema que definitivamente a los ciudadanos afectaría si no está pensando con esa perspectiva de ciudadana y entiendo las noticias que puedan generar pánico, pero pues está una autoridad que debe de dar esa certeza, ¿no? Pero no estoy de acuerdo en limitar la libertad de expresión de la gente, al contrario, hay que garantizarla. Y quien tiene en jaque a los malos gobiernos y malos gobiernos del PRI es las redes sociales y no podemos limitarlas. Y ahí está la línea delgada que estaremos defendiendo para que lo suceda. Así es, y bueno, algo como menciona diputado también, algo muy importante acerca de esto y en cuestión de redes sociales que platicamos el día de ayer también en un análisis acá en Proyecto Puente, es hablando de la privacidad. Bueno, primeramente, la libertad de expresión y nosotros tener esa delgada línea en qué momento, como lo mencionábamos, se penalizaría o se está invadiendo la libertad de expresión en las personas, porque prácticamente si ya hablamos de internet, si ya hablamos de redes sociales, las cuentas que cada ciudadano tiene, que bueno, en Sonora, las últimas cifras del Inegi, 99.4% de los sonorenses tenemos Facebook, para empezar. Entonces, la privacidad no existe, únicamente, únicamente desde que las redes sociales van a utilizar también publicidad en sus redes, no puedes tener una cuenta, un Facebook o un Twitter totalmente privado como para poder justificar es que la información que yo subo ahí, yo la tengo resguardada en que es privada y a ciertos grupos. No, generalmente cuando ya estás en redes sociales, pues ya es tu cuenta y la información tú la haces pública. Pero algo también que están mencionando, bastante importante, diputados, es acerca de si esta propuesta, la propuesta que tiene la diputada Flora Yala, llega, dice, menciona que va a llegar al Congreso del Estado, ¿no llegaría quién se haría cargo de poder regular estas penalizaciones? ¿No llegaría a un cierto tipo, por llamarlo así, algún conflicto de interés que genera alguna irregularidad en esta situación? Mira, creo que ahí estás tocando una fibra importante porque estamos frente a un proceso electoral que inicia ya en formalmente campaña a la presidencia de la República a principios del mes de abril y posteriormente en las locales en mayo. Creo que no es el momento para estar ahorita empezando a tratar de construir esto. Flora Yala en unos días toma licencia, va a buscar un proyecto y creo que este es un tema que no se puede legislar en días. Y en este tema tan trascendente para la vida pública y democrática, para la libertad de expresión, el acceso a la información, me parece que se tiene que construir con mucho más tiempo y mucho más cuidado. Carlos León ahorita acaba de comentar que no podemos legislar de manera fast track en donde llega una iniciativa, se dictamina la próxima semana, se pasa al pleno. Cuando así lo quiere hacer, el grupo mayoritario en el Congreso lo hace porque no tenemos, la oposición no tiene la posibilidad de detener este tipo de mecanismos. Yo creo que lo que hay que hacer es sí valorar y sí recoger la intención positiva de la diputada Ayala, porque es claro que hay una intención sana, que hay una preocupación real. Sin embargo, acabas de comentar algo, no van a desaparecer las fake news. Nos tenemos que acostumbrar los ciudadanos a tener este nuevo estilo de vida, este nuevo estilo público de acceso a la información, a redes sociales, porque no pueden las empresas, lo acabas de decir bien, es un negocio, detrás de Facebook hay un negocio millonario y no va a desaparecer una empresa de un día para otro solamente por el hecho de limitar y limitar perfiles. No está definido el proceso en el cual Facebook va a bajar una página, no está definido el canal en el que la autoridad y qué autoridad es la Fiscalía Estatal, la que le informa la Fiscalía General de la República y esta a su vez le informa Facebook, no hay un camino, no hay un canal. Y a mí me parece que este es un tema que sí lo tenemos que discutir ampliamente, no lo podemos simplemente decir en casos de pánico, cuando se atente contra la paz social. Todos los días estamos expuestos, los empresarios, los servidores públicos, los ciudadanos, mamas de casa, todos estamos expuestos a vivir en redes sociales y sobre todo en Facebook, un dinamismo en la comunicación que nos sobrepasa. ¿Qué tenemos que hacer? Es ser mucho más responsables al momento de consumir la información y tener claro que detrás de este proceso que ya se avecina nos vamos a encontrar con lo mismo de siempre, el mismo sistema corrupto de siempre que utiliza las campañas negras, el PRI y el PAN son expertos en este tema. Quienes tenemos el reto de estar frente a un proceso electoral, lo primero que tenemos que hacer es comprometer a nuestros equipos de trabajo, a no contaminar a la sociedad con noticias que son falsas. Vimos como ejemplo en la campaña de Hillary Clinton y Donald Trump una campaña espantosa de fake news cuando no salía la noticia de que el Papa Francisco había dado su apoyo públicamente a Donald Trump y se viralizó la noticia cuando no se aseguraba que se habían encontrado millones de votos, de boletas de Hillary Clinton y era falso cuando no salió una noticia que se le habían pagado 3 mil 500 dólares a un seguidor de Hillary para que dijera que Donald Trump le había pagado para estar ahí. Mira, yo lo que creo es que no lo vamos a evitar, pero antes de tener esta sensación de que estamos perdiendo la paz, de que estamos perdiendo la tranquilidad por las redes sociales, sinceramente la realidad que se vive en las colonias es mucho más dramática, no hay forma de explicar, hubo pánico por el audio del secuestro, pánico en el que viven las amas de casa, en muchísimas colonias de Hermosillo, que están robando diariamente, que está el narcomenudeo, todo lo que da que la policía está involucrada, eso es pánico y no estamos haciendo algo para resolverlo de manera formal y ahora me parece que por un WhatsApp que se liberalizó, estamos todos escandalizados, por favor, es delicado, sí, sí es delicado, pero hay cosas como lo dijimos en un principio mucho más importantes que salvaguardar, que es la libertad de expresión, es el derecho al acceso a la información. Hoy, hoy vivimos una nueva realidad porque gracias a la oportunidad que tiene el ciudadano de manifestarse, de señalar, de cuestionar, de criticar, eso ha hecho una presión social tan grande que obliga a las instituciones a replegarse y a tener mucho más cuidado en su administración, el tema del combate a la corrupción, de la transparencia, son batallas que se han venido ganando a través de las redes sociales, medios de comunicación que son completamente limitados en sus contenidos porque atentan contra el sistema, han tenido que utilizar la tecnología, otros canales de información para estar vigentes y para seguir haciendo el trabajo periodístico que se requiere. Ustedes son un ejemplo de ello. Yo creo que más allá del riesgo de enfrentarte a las fake news está el maravilloso derecho al acceso a la información y a la libertad de expresión que tenemos que salvaguardar. Hay que tener mucho cuidado al momento de legislar en este tema. Podemos, por último, para los dos diputados, ¿podemos retomar o sacarle algún provecho o esta propuesta? Podemos, no sé, ¿podríamos rescatarla? Podríamos, tal vez sí, y proponer algo que se haga una, reforzar esta propuesta que va al Congreso para que se pueda, no sé, para que se pueda hacer algo conforme a las fake news, con las falsas carmas, con todos los movimientos. Hay un proceso legislativo, se hace la propuesta, se discuta en comisión y pues lo que a ellos les interesa pasa rápido. Es cierto, la gente, el pánico que se pueda generar por una falsa noticia en WhatsApp, sin duda es porque la autoridad ha sido incompetente en dar paz y tranquilidad y seguridad y la respuesta de los policías, que no llegan a las colonias, el que no puedan, que sigan viendo a los ladrones y a los extorsionadores ahí libres. Creo que eso son temas que van más allá de una noticia falsa. Hay mucho que legislar, insisto, hay mucho pendiente y en la congeladora propuestas que ya se han hecho y que también se tienen que discutir. Aquí lo importante es que no podemos seguir los políticos con los privilegios. Insisto, hay que eliminar el fuero. Está la ley de Antimoches, está el tema del delito del despojo que sucede en todas nuestras colonias, el robo casa habitación y que no se ha venido discutiendo y que lo tienen ahí en el olvido. Estaré yo defendiendo, si hay esa ley, estaré defendiendo la libertad de los ciudadanos a expresarse, a poner a los gobiernos en jaque y es una herramienta que tienen los ciudadanos hoy para expresarse y que no podemos limitar. Y hablo de ciudadanos también los medios de comunicación que estarían con miedo y estarían con una ley mordaza para divulgar cosas que los ciudadanos estarían interesados en conocer. Yo creo que no hay una buena intención seguramente por el tema de las noticias falsas, pero yo sí veo riesgoso que lo que quieren es limitar la libertad de los ciudadanos de expresarse hoy en este periodo electoral. Entonces, yo no creo que sea momento de cortar esa libertad de los ciudadanos y estaremos de ese lado. Muy bien, muchísimas gracias por su opinión, diputado. Para concluir, diputada, algún comentario? Bueno, sí, yo creo que tenemos que levantar un poco más la mira y antes de legislar solamente en función de mis preocupaciones o de las preocupaciones de algunos, este es un tema que le compete a todos. Las redes sociales son el hábitat de todos, de los jóvenes, de los adolescentes, incluso de niños, que también hay algunos padres de familia que ya desde chiquitos les permiten abrir sus perfiles. Tiene que haber una cultura, obviamente, que ya esta es una responsabilidad eminentemente familiar. Compete completamente ya al papá, a la mamá, educar a los hijos desde pequeños en este uso de redes sociales. Y bien lo decías tú, nada que se suba a la red social deja de ser privado, todo se convierte en público. Partiendo de esto, como es un bien público, estamos hablando de un bien público, necesitamos que esto se procese a través de los representantes y los actores de este público. Y creo que tenemos que darnos a la tarea, en un caso tan trascendente, de que lo analicemos con tiempo. Me preocupa el tema de los tiempos. Creo que no se puede legislar algo de la noche a la mañana. Hay que esperar. Tenemos que darle el cauce necesario, escuchar a los expertos, ver qué ha pasado en la Unión Europea, que es en el único lugar en donde desde hace ya un tiempo considerable se intenta regular esta parte, ver cómo está funcionando de manera técnica, cómo es que Facebook va a asumir este papel, hasta dónde se puede regular realmente el uso y la publicación de noticias falsas, de perfiles falsos. Y aquí lo más trascendente es que en el inter de que esto se regula, pues invitar a los ciudadanos a pedir referencias y a consultar. No puedes leer una noticia y darla por hecho. Por ello creo que la legitimidad y la credibilidad es algo que se construye con el tiempo. Tú no puedes de una noche a la mañana destruir un personaje público, destruir una persona, destruir a una autoridad, destruir a un ciudadano. No puedes generar un pánico de un día para otro simplemente porque lees una noticia. Hay que escuchar. Las autoridades deben estar muy atentas y a mí me parece que reaccionó muy rápido la autoridad. Inmediatamente se dice esto es falso, esto no es verdad. Hay que reconocer la autoridad que inmediatamente también utilizó el mismo canal y fue a través de boletines digitales, de fotografías. Esa es la manera que tiene la autoridad de frenar inmediatamente una falsa alarma, una noticia de la misma manera. O sea, se ha obligado a las autoridades también a digitalizar sus procesos, su información y me parece que la respuesta fue muy, muy amplia. El secretario de Seguridad Pública tiene una visión muy, muy clara de lo que está sucediendo en Hermosillo, lo que está sucediendo en Sonora. Inmediatamente se informó. Vimos una noticia también por parte del ayuntamiento. Inmediatamente la ciudadanía, en cuestión de minutos, no pasó más de una hora cuando ya se tenía una respuesta y inmediatamente supimos no es verdad. Entonces yo creo que mientras tanto hay que tratar de construir. Pero sí, la invitación debe ser ser más responsables en el consumo de información, cuáles son los medios que leemos, cuáles son los medios que escuchamos, a quién le vamos a dar el crédito, cuáles son las fuentes de información, cuáles son las pruebas que se presentan cuando vas a dar una noticia, una información. Y esa es la veracidad y esa es finalmente la legitimidad que todos tenemos que construir. Totalmente. Pues muchísimas gracias por esta información, su punto de vista, todo lo que ustedes nos han comentado. Es bastante interesante, diputados. Muchísimas gracias. Y así como lo mencionan el diputado Carlos León, Celida López, es muy importante, ya que nosotros estamos adentrados a la era digital totalmente, porque no es una parte, ya somos era digital, inclusive las autoridades, como lo dice la diputada, se están viendo obligados a entrar a la era digital y responder de la misma manera. Mientras nosotros nos estamos acoplando, ajustando a todo eso, empecemos a cuestionarnos. Lo que estamos recibiendo de información es verídico o no, cuestionémonos y vamos a comprobar realmente si estamos consumiendo fake news o no las estamos consumiendo. Y claro, continuaremos también con esta información.